Las superficies del piso y las características como la orientación, la iluminación o la organización en la distribución de muebles son factores importantes para lograr que tu piso parezca más grande. Existen pautas de luz, colores, espejos y otros trucos para lograrlo. Si quieres ampliar esta información, dale clic al link de la descripción. Y si quieres enterarte de más noticias inmobiliarias, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y visites nuestro blog.